Además de esta belleza, Leonardo da Vinci inventó muchas cosas para la cocina, utensilios que hasta el día de hoy estamos utilizando, como la tapa para hoja, la parilla carbón, el sacacorcho para surdo y el agua corriente en la cocina. Además, inventó algo muy especial que utilizamos todos los días, el molinillo para pimienta. Parece que se inspiró al faro de la espeza, hermosa la espeza, Cinque Terre, Santa Margherita Ligure. ¿Sabes qué? Me imagino estar sentado al frente al mar con una buena pasta al pesto con fagiolines y patate, tipico de la región Liguria. ¡Mmm, qué increíble mi Italia! Disculpenme, al momento que tengo mi pimientero voy a asasionar mi pasta.